Hola a todos, estoy Chiyo de Youtube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Su, espero que estén súper bien, que estén pasando un día maravilloso. Si tú me estás viendo desde la televisión pues déjame acá abajito un comentario en mis redes sociales y en mi canal de Youtube para saber que me estás viendo. Hola. Hoy les voy a hacer un review sobre esta mascarilla que se ha puesto de moda últimamente, es la mascarilla negra y es de estas que se van como pilado, que supuestamente te la pones en la piel, se seca y al arrancarla te trae como las impurezas de la piel. Así que vamos a probarla, la voy a probar en esta zona de acá para ver el efecto que tiene. Todo el mundo la prueba en la nariz, pero yo la usé ayer, así que no creo que me haga mucho efecto porque la estaba probando, así que por eso la quiero poner aquí, que aquí no me la puse ayer. Entonces, nada, pues vamos a ver qué tal funciona. Muy bien, esta es la caja y como pueden ver aquí por detrás me gusta porque tiene indicaciones en español y eso es súper importante porque así sabemos el modo de uso y demás cuestiones importantes que hay que saber y que no están precisamente en otro idioma que no vamos a entender nada, 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 nada. Es así, pues bastante grande, dice que trae 120 gramos, es súper grandota. Trae muchísimo producto y esta trae aloe vera, dice que es para pieles sensibles, había otra que era como para piel normal, pero yo cogí la de piel sensible porque mi piel es bastante delicadilla. Así que bueno, a la hora de abrirla, que yo como la estuve probando ayer, está así medio regada, es como un poquito desastrosa a la hora de utilizarla, pero es porque esto como que se seca. Entonces ustedes simplemente para limpiarla, lo retiran así y pues ya a ella les queda súper limpiecita. Bien bonita, vean aquí la estoy limpiando, ya casi no tiene nada. Bien. Este, para aplicarlo es bueno, si ustedes gustan, que se ponga un poquito de agua calientita o que lo utilicen después del baño, que es cuando los poros están abiertos, como para que ya pueda de verdad traerse todas las impurezas que tienen nuestra piel. En este momento lo voy a usar así tal cual, hay que aplicar como una capita generosa, así que voy a coger así una gota grande y me la voy a aplicar aquí. Esto lo conseguí en San José, ahí por el barrio chino y me costó 2.200 colones. La capita que se pongan tiene que ser como gruesa. Entonces aquí ya en este momento yo la apliqué, la apliqué por todos lados. Y pues nada, se empieza a sentir fresquito, como seguro por el aloe de veras se siente como muy refrescante. Además esta dice que ayuda a aclarar la piel. Ya ustedes saben que los chinitos tienen como esa manera por ser bien blanquitos, bien flaquitos y todo eso, ¿verdad? Entonces está clara y se siente fresquito. Dice que hay que retirársela 15 minutos después de que se aplicó, así que vamos a dejarlo secar y ver que tal funciona. Y bueno, aquí ya está seco. Ups, bote el espejo. Esto fue porque sin querer me lo toqué y me traje un pedazo cuando estaba fresquito y todavía entonces me lo traje. Pero es el momento de retirarla, así que miren, si yo hice una silla desprendiendo de los costados, eso me ayuda un poquito para tener como donde arrancarla. Y vamos a irla secando. Duele un poquito porque jala como pelito, eso ya no tiene. Y vamos a irla secando. Y vamos a irla secando. Y vamos a irla secando. No siento que haya arrancado el rancoso. Aunque sí se siente la piel muy lisita, como muy fresca. ¿Me gusta? Sí, sí me gusta. No se puso rojo, pero un poco... Tal vez solo después del baño así como que le quite más cositas, pero... Aquí no siento bonito mucho, pero sí siento... Viento fresco, es bonito bonito y siento más limpio que la piel. Así que no, pues nada, esto ha sido todo el video. Aquí queda el excedente de lo que nos nos quitamos. Espero que de verdad les haya gustado mucho, que les sirva. Si ustedes quieren adquirirlos, yo les recomiendo que de verdad se abran bien los poritos antes porque si no, no saca muchísimo. Al menos la de esta marca. Y pues nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les sirva mucho. Le mando un besote y nos vemos en un próximo video. Chao.